Las novelas ganadora y finalista del 42 Premio Literario Felipe Trigo se han presentado este jueves en la Capilla Santa Isabel como el pistoletazo de salida para su venta en librerías. En esta ocasión la obra ganadora es la novela Canción de despedida de Elisenda Hernández y la finalista Entre algodones de José Soler. Para ambos estos últimos meses han sido muy apasionantes, enriquecedores y especiales. Yo, para no pasar nervios, decidí no ver la gala. Yo sabía que era finalista, pero pensé, la verdad, no sé, no tenía muchas esperanzas de ganar. Y era muy consciente de que se fallaba esa noche, pero no vi la gala y cuando me lo comunicaron fue una alegría muy grande. Sí, porque además era una sorpresa, lo llevaron de manera totalmente, bueno, no habían avisado antes a los ganadores que normalmente te suelen avisar, ¿no? También era uno de los motivos por los cuales pensaba que no iba a ganar, porque pensé, ostras, si no me han dicho nada ya. Es que no he ganado. Pero bueno, sí, sí, resultó que sí y fue una alegría muy grande. ¿Cómo han sido estos meses? Pues muy emocionantes, porque todo el proceso también de, bueno, los últimos retoques de la novela, antes de la edición, las últimas correcciones, introduje unos mínimos cambios, también el contacto con el editor y la editorial, han sido muy enriquecedores y muy especiales, la verdad. Y creo que la novela, yo creo que ha mejorado en estos meses. Y a partir de ahora, cuando ya la novela va a estar en librerías, cuéntanos. Claro, pues ahora te empiezan a llegar, es que se publicó ayer, entonces ya te empiezan a llegar, pues, bueno, feedback de gente, de que ya la tengo fotos de la novela en librerías. Entonces, claro, pensar que una cosa que tú has escrito en la soledad de tu cuarto, de repente ahí va a llegar, pues, a las habitaciones de otras personas que van a estar leyendo la novela, ostras, es muy emocionante. ¿Es la primera novela que escribes o que publicas? Es la primera novela que publico. Tengo a otra ahí en un cajón que ahí está. Me costó unos años escribirla y luego ahora me siento un poco alejada de ella, porque ha pasado tantos años que ya... Pero bueno, me gustaría darle salida en algún momento, sí, porque fue mucho esfuerzo y también creo que hay cosas interesantes allá. Unas meses muy emocionantes, como te puedes imaginar, para un escritor, ver su novela premiada, ver su novela publicada en el mercado, este primer viaje fuera de tu ciudad, a obtener un reconocimiento, a conocer gente, a que te hagan una entrevista. La palabra que lo resumiría todo es emoción. ¿Es la primera obra que ves publicada? Es la segunda que publico. La primera era un viaje más alrededor del mundo y este es un viaje que sucede al lado de la casa del protagonista. Si del viaje se atreve cada vez más. Bueno, cuéntanos, ¿estabas siguiendo la gala? ¿Te enteraste por la llamada de teléfono? Me enteré por la llamada de teléfono. No, 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 no me lo esperaba para nada. Estaba con mi pijama de cuadros y recibí la llamada desde la gala y me dijeron, espérate cinco minutos que sabrás en directo si has ganado o no has ganado. Y bueno, una sorpresa total. La novela está desde ayer en las librerías. No sé si has recibido ya impresiones o gente que ya la tiene. Sí, hombre, claro, 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 claro. Además vivo en el centro de Barcelona, hay muchísimas librerías y ahí hice la ronda. Ya la vi donde la tenía impuesta, muy bien colocada, en la mesa de novedades y sí, sí, claro. ¿Qué nos espera a partir de ahora? Bueno, pues yo espero que todavía más emoción. La misma emoción que se puede encontrar en la novela, ojalá la encuentre. Ya la estoy encontrando en mi viaje como escritor. Bueno, supongo que ya Villanueva para vosotros es especial, ¿no? Villanueva es muy especial. Fíjate que hoy venía pensando, es verdad que es difícil llegar hasta aquí. Digo, se tarda casi más que ir a lo mejor a París. Pero a la vez pensaba, la emoción con la que vengo yo hoy a Villanueva no la he sentido ninguna vez que he ido a París. Porque vengo a una cosa tan especial y durante este tiempo he hablado con gente de Ayuntamiento, de Cultura, de Amando, a explicarte cosas sobre el premio y vas desarrollando relaciones con gente de aquí, de Villanueva. Y la verdad que es que el cariño, pues mira, muy contento. El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha estado presente en este acto, en el que ha estado acompañado por el director de la Fundación Lara, Pablo Morillo. Que tiene tanto mérito el que aconseja como el que se deja aconsejar. Y en este caso, nuestra propuesta siempre busca de mejorar y hacer mejor el premio. Y que el premio y el nombre de Felipe Trigo, el nombre de Villanueva Serena, llegue más lejos y más veces fuera de aquí. Y ahí la propuesta era esa, la propuesta era pasarlo al mes de abril, la presentación, porque creíamos que el libro tiene más vida. Y mira, ejemplos ahora mismo. Mañana creo que se va a Elisenda a Asturias y allí en Mieres va a hablar del premio, va a presentar el premio allí. Luego, después de la Semana de San Jordi en Barcelona, los dos autores son de Barcelona, van a tener presentaciones allí. José lo va a presentar en el mismo Cotton House, en el mismo hotel donde está basada la historia. Elisenda lo va a presentar en la librería de Barcelona, con lo cual el libro va a tener vida. Y el nombre de Felipe Trigo y el nombre de Villanueva va a sonar mucho y más. Entonces, nosotros encantados de que el ayuntamiento y especialmente Miguel Ángel tomara bien nuestras recomendaciones. Y luego, al pasar de un relato corto a dos novelas, creo que se quedarán muy buenos relatos cortos por el camino, pero tendremos muy buenas novelas nuevas. Y aquí está el ejemplo. Las dos novelas son muy buenas. Seguramente, si hubiéramos ido con el modelo anterior, pues la novela de José no la conoceríamos. Así que yo creo que son cambios en vista a mejorar, sobre todo, el nombre y la promoción de los premios. Desde que trabajamos con la Fundación Lara, el premio ha cambiado. Y ha cambiado desde el punto de vista de la comunicación, de la distribución, de todo lo que tiene que ver con la necesidad de un escritor. Siempre hemos sido un premio transparente, un premio independiente. Un premio donde su virtud está en el equipo de hombres y mujeres que a lo largo de todo un año leen las novelas, antes también las narraciones cortas, unas mejores, otras con menos calidad. Todas son buenas, porque ponerse delante de un papel en blanco a escribir, contar una historia, debe ser lo más difícil del mundo. Por eso yo admiro a los escritores. Pero esos hombres y mujeres tienen la virtud de creer firmemente en el premio, de hacerlo grande y de que al día de hoy llevemos 42 ediciones. Algunos éramos muy pequeñitos cuando se inició este premio. Y cuando un premio perdura después de 42 años, es fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque ha sabido captar el interés de los escritores. Y dos, porque ha sido capaz de adaptarse a los tiempos. Si hubiéramos seguido o hubiéramos continuado como la primera edición en 1981, me puede corregir Antonio, que es de los veteranos, probablemente no estaríamos aquí. Al principio eran tres premios los que se otorgaban, novela, narración corta y la mejor narración o novela extremeña, autor extremeño. Posteriormente se cambió en las dos modalidades que han venido conviviendo durante muchísimos años. Y hace un año, porque sois los primeros que presentamos el nuevo formato de novela y finalista, es consecuencia de que hemos sido capaces de ver, no por nuestros ojos, sino por los ojos que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Por eso, mi gratitud a la Comisión Electora, pero también a la Fundación Lara. Porque nosotros, desde la institución, sabemos hacer... Y cuando hablo de la institución no digo del gobierno, porque la virtud de este premio es que ha pasado por todos los gobiernos, de todos los colores políticos, y todos han intentado engrandecerlo, prestigiarlo y, en definitiva, que pudiera tener continuidad. También eso es importante, porque probablemente cuando pasa por todos los gobiernos es cuando se tiene la seguridad de que el premio nunca desaparecerá. Ambas novelas ya están a la venta y los ganadores comenzarán su promoción en las próximas semanas.